Hola a todos, todas, todos. Bueno, para empezar, muchas gracias por el interés en este taller que a mí se me ocurrió leyendo un cuento que es el cuento de Nunca Acabar de Carmen Gaité, Carmen Martín Gaité, que es una escritora ya fallecida, española, que trabajaba mucho en sus cuentos y sus novelas con lo que es la biografía, con los dolores, se le murió una hija, con los dolores que tenía y usaba, digamos, su literatura para encontrar ese interlocutor, ella dice que no se encuentra cuando uno lo busca en la realidad, en el mundo real, ella dice que es difícil encontrar un interlocutor válido, que no se entienda, salvo que sea un psiquiatra, un psicólogo o alguien, algún amigo, pero que a veces es muy difícil y uno está muy solo, muy sola y que entonces la literatura sirve para eso. Por ejemplo, desde tiempos de Sócrates ya sabemos que se usaba la literatura o el arte de escribir como un diálogo, como una, más allá de un arte, algo que hacía bien. Esto hoy es muy importante porque todo el mundo está pasando por una, por algo que nunca creímos pasar y es a veces muy difícil comunicarse con el otro porque siempre lo hacemos así, vía virtual, no nos podemos mirar a los ojos como lo hacíamos hace un año o menos, no nos podemos encontrar a tomar algo y contarnos nuestras penas, esos momentos tan gratos y tan interesantes que se daban antes con los amigos, con las amigas, con los parientes, con la familia, hoy está, eso está un poco vedado. Entonces empecé a pensar que a mí siempre me ayudó la literatura. Justamente encontré, para el mismo tiempo que empecé a leer el libro de Carmen Martín Gaite, que fue todo casualidades, ¿no? Empecé a escuchar un podcast, La ilusionista, que me recomendó un amigo. Y ahí se relatan historias, bueno, es un podcast que se lo recomiendo a todo el mundo. Es Carlota Garrido, ¿qué tengo acá? Una mecha. Carlota Garrido es la hija de Emilio Garrido. Emilio Garrido fue un gran amigo cuando estuve viviendo en España, tenía un programa muy hermoso que se llamaba La bañera de Ulises y pasaba toda música del Mediterráneo, historias, historias de vida. Bueno, él me recomendó que escuchara a su hija, Carlota, y así lo hice y me encantó, la verdad que me encantó. Y entre tantas cosas que pude ver, según recomendaba, o que ya había visto, películas, historias, músicas, estuvo este libro, ¿no?, de Carmen Martín Gaite. Y bueno, justamente les contaba, estaba leyendo mis diarios de 1986-87, cuando llegué a Alemania, por primera vez no sabía hablar el idioma y todo lo que yo sentía, y cómo me costaba explicarlo. Pero el solo hecho de escribirlo en un diario me salvaba, ¿no? Me salvaba de esa tristeza, de esa... Y hoy lo leo y me conmueve, porque son cosas que después fui aprendiendo o no, cosas que todavía me duelen, cosas que me pregunto si hubieran sido distintas, cómo hubieran funcionado. O sea, pienso que la literatura sirve más que como un oficio, que también eso es interesante. Yo fui pintora durante muchos años y siempre también me sirvió el pintar para expresarme, pero la literatura, la música, me parece que tienen un plus, que es algo que nos conecta con la infancia, ¿no? Con esos primeros cuentos que nos enseñaban, que nos leían, con las músicas, las historias que... Las nanas, las historias que nos contaban de chiquitos. Y recordar eso a veces nos hace bien. Entonces, también yo di mucho tiempo en Mar del Plata talleres de biografía y estos talleres sacaban muchas cosas de la gente para afuera, pero tenían otro sentido, ¿no? Era más escribir una biografía de uno para pasársela a gente que nos sucediera en el tiempo. Yo decía, trabajaba para una librería para chicos, dando clases de palabras y dibujos, como yo le llamaba al taller, y ahí construíamos historias con los chicos y después pensé, ¿por qué no hacerlo con los grandes, no? Con los abuelos, con los tíos, con los vecinos, para que pudieran contar estas historias. Siempre me gustó a mí que me contaran historias, mis familiares, mis ancestros, y siempre me gustó contarlas. Entonces, lo que yo les propongo, así básicamente, antes de que se haga demasiado largo el video, es hacer un taller donde, con algunos ejercicios que estuve ideando, otros que fui heredando, podamos llegar al punto de conflicto de nuestra existencia, podamos llegar a lo que nos... siempre lo tenemos oculto o no lo podemos expresar, o por ahí lo expresamos y nadie nos entendió. Sentimos que falta un plus como para hacerlo universal y que lo entiendan todos y que otro que lo lea pueda disfrutar de eso y pueda superar eso, ¿no? Porque creo que los libros nos ayudan también a superar dolores. Cuando a veces nos engancha algún libro, es porque... y nos hacemos fan de ese libro o de esa serie que vemos por televisión, de ese guión, es porque tocó algo en nosotros que nos permite entender, hacer un clic en lo que nos pasó, y eso es muy terapéutico. No estoy compitiendo con los psicólogos, las psicólogas, sino que lo que intento es encontrar esa voz que tenemos adentro, ese dolor, convertir eso en materia, en masa de nuestra escritura y con eso hacer buenos cuentos, buena literatura, que vaya desde el fondo, ¿no? Desde uno hacia los demás. Eso es lo básico que les quería contar antes del Zoom, que vamos a hacer con la gente que se interesó. Muchísimas gracias a todas, todos y todes.